1926 El 11 de noviembre de 1926 se inaugura nuestra escuela con el nombre de Escuela Nacional de Comercio y Manualidades. 1943 La sección comercial se traslada a Villa Ballester. 1945 La escuela pasa a llamarse Escuela de Artes y Oficios de la Nación, Anexo Profesional de Mujeres. 1948 Se separa el Anexo Profesional y la escuela pasa a llamarse Escuela Industrial de la Nación. 1958 Se agrupan las escuelas industriales y profesionales. Dependiendo del Consejo Nacional de Educación Técnica. La escuela pasa a llamarse Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 2. 1965 Se impone el nombre de Ingeniero Emilio Mitre. 1976 Gracias al esfuerzo de toda una generación de maestros, se inaugura el actual edificio. 1993 Se sanciona la Ley Federal de Educación. Un año más tarde, la escuela pasa a depender de la Provincia de Buenos Aires. Se separan los tres primeros años, quedando la formación técnica solo para los años superiores. 1994 La escuela pasa a llamarse Escuela de Educación Técnica Nº 4. 2005 Se unifican los niveles y la escuela vuelve a los seis años de formación. Se sanciona la Ley Nacional de Educación Técnica Profesional y la Ley Provincial de Educación. Se establece la Educación Secundaria Obligatoria y la formación técnica de siete años. 2007 La escuela pasa a llamarse Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 4. Comienza el primer año de la nueva escuela secundaria técnica. 2013 Hoy, 20 de diciembre de 2013, se escribe una nueva página de nuestra historia. Egresa la primera promoción de séptimo año. Recibimos con un fuerte aplauso a los egresados 2013. Nатva Nacva 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video